Todos aquellos que disfrutan de la historia, e incluso aquellos que no son muy aficionados al tema, saben que las torturas, los martirios y todo tipo de castigos virulentos eran rampantes en el pasado. Y se dejó a todos, ya que incluso los nobles y gobernantes se convirtieron en víctimas de sentencias brutales. Entre los muchos, bien nacidos, que finalmente fueron condenados a muerte, estaba María Estuardo, reina de Escocia. Las relaciones entre las familias reales europeas eran un verdadero desastre. Una de las figuras más controvertidas de la época isabelina, María Estuardo, reina de Escocia, destacó por su irreverencia y solidez de convicciones en una época de control social. Casada tres veces, fue ejecutada por su prima y competidora política, la reina Isabel I. María era hija de Jacobo V de Escocia, sobrino de Enrique VIII, con la francesa María de Guisa. En el siglo XVI, los países vecinos eran hostiles entre sí y fueron a la guerra durante la vida tardía del rey escocés. Después del final del conflicto, se convirtió en reina, incluso si era una recién nacida, es decir, acompañada por una serie de regentes. Luego, buscando crear una alianza con Francia, María I se comprometió con el rey francés, Francisco II. Se casaron y tal, y María también se convirtió en reina regia de Francia. Tan pronto como el joven monarca francés murió de una infección de oído, María Estuardo regresó a Escocia, donde pasó a gobernar de facto a la edad de 19 años. En su tiempo en el trono, la reina se convirtió en la mayor amenaza política de Isabel porque era vista por los católicos ingleses como una pretendiente favorita a la corona británica. No es de extrañar que, después de seis años de gobierno, fuera traicionada por la nobleza protestante y expulsada de su país, abdicada. El ambiente político caótico que llevó a su deposición involucró una disputa entre los cristianos de la Santa Sede y los reformados, ya que los primeros nunca reconocieron el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, y por lo tanto, consideraron a Isabel una monarca ilegítima. Por lo tanto, desde temprana edad, María solicitó el trono inglés, generando grandes fricciones entre el país y Escocia. Cuando fue sacada del trono, tuvo que tomar una decisión política, buscar ayuda militar en el reino de Francia, donde tenía parientes y aliados católicos, o refugiarse en la corte isabelina en busca de un regreso. Inicialmente, Isabel mostró simpatía por María, pero pronto se vio obligada a aislarla por la presión de sus consejeros. Los católicos pensaron que María era la candidata perfecta para hacerse cargo de Inglaterra, y Elizabeth I, que era consciente de esto y no tenía nada que ver con eso, mantuvo a su prima bajo vigilancia constante. Luego, casi 20 años después de haber sido mantenida prácticamente prisionera y aislada, se habló de que la escocesa estaba conspirando para derrocar a la reina. Y listo, ya tenemos la receta para la condena a muerte. ¡Guau! Para complicar su situación, María Estuardo fue acusada de participar en el asesinato de su ex marido, que supuestamente fue asesinado por el conde de Bodwell, el tercer marido de la reina escocesa. Isabel usó la acusación como una carta política para renegar de la ayuda al monarca exiliado. A través de correspondencia falsa, su participación fue probada legalmente, lo que llevó a su aislamiento. Entonces, comenzó una cacería contra María, dirigida por el maestro de espías de la reina de Inglaterra, Sir Francis Walsingham, quien comenzó a comunicarse con los aliados franceses de Escocia fingiendo ofrecer ayuda. Al mismo tiempo, articuló con Anthony Babington una invasión de Inglaterra y la deposición violenta de la reina. Rápidamente fueron capturados y acusados de traición. En 1586 ambos fueron arrestados y Babington fue torturado y ejecutado. Poco después, sin un juicio real, aunque fuera de fachada, Stuart fue declarada culpable y condenada a muerte. Conociendo su sentencia, pasó sus últimos días con oraciones y escribiendo cartas de despedida. Se construyó un andamio en el gran salón del castillo de Fotheringhay, donde sería decapitada al día siguiente. Con un vestido rojo, del color del martirio, entró en la sala con la cabeza en alto. Para empezar, María de Estuardo se vio obligada a desnudarse frente a los sujetos que asistían a ver el espectáculo y quedarse solo en ropa interior. Luego, después de despedirse emotivamente de sus damas de honor, una de ellas usó un pañuelo para vendar los ojos de la escocesa y la ayudó a arrodillarse sobre un cojín. María dijo una oración en latín y luego fue forzada violentamente a apoyarse en el bloque donde le cortarían el cuello. Después de una disculpa, perdonó a su verdugo, que necesitó tres golpes para arrancarle la cabeza de su cuerpo. El problema fue que María no tuvo tiempo de colocar su barbilla derecha y cuando el verdugo bajó el hacha, falló el objetivo, golpeó la parte posterior de su cabeza y no pudo completar la decapitación limpiamente. El tipo dio un segundo golpe que para horror de todos los presentes que juraron escuchar los lamentos de la escocesa, tampoco fue suficiente para terminar el trabajo. Después de tres golpes, el verdugo finalmente logró decapitar a María y levantó su cabeza ensangrentada para que todos la vieran. Para completar el macabro evento, cuando fueron a retirar el cuerpo de María, descubrieron que su perro estaba escondido debajo de sus camisones y estaba presente durante todo el sufrimiento del dueño. Para empeorar las cosas, cuando la mascota se fue, se negó a dejar a la escocesa y se acostó en un charco de sangre entre su cabeza y cuello. Varios testigos dijeron que la escocesa estaba irreconocible después de este desastre de ejecución y que su boca siguió moviéndose durante varios minutos, pero creemos que eso es sólo una leyenda que enfatiza más el impactante final de la consorte de Escocia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.